Música De ordenamiento de San Francisco de Puerto Rico El ordenamiento de territorio no se implementa solo Digamos que en el caso del ayuntamiento Que es el órgano rector a nivel del municipio Tiene que existir un modelo de gestión Para poder implantar e implementar este proceso Un plan de ordenamiento según nuestra ley 368.22 es de duración de 10 años Ahora la visión de los ordenamientos es mucho mayor Entonces para poder implementar en 10 años ese ordenamiento Tenemos que trabajar con un modelo de gestión Y al igual para poder monitorear cómo va esa implementación Tenemos que trabajar con un sistema de evaluación y seguimiento Pero todo ocurre en el territorio Y esa dinámica en la cual nos fuimos a un puerto Todos los hombres y mujeres que vivimos en un territorio Es importante organizar Podemos movernos de a pie Podemos movernos en automóviles Que de hecho San Francisco de Macorís Tiene una alta tasa de carga vehicular Grandísima Y el crecimiento es exponencial Podemos movernos en parque vehicular Podemos movernos en avión Podemos movernos en diferentes medios de transporte Entonces el objetivo de un plan de ordenamiento territorial Es ordenar el desarrollo De modo que el desarrollo sea sostenible Que los asentamientos humanos donde vive la gente Estén ambientalmente saludables Que sean seguros Y que haya conectividad entre un asentamiento u otro La dinámica económica La dinámica social y cultural es compleja En un territorio Y más en República Dominicana Un país donde las ciudades No sean construidos Mediante sistemas de planificación Sino que cada quien De modo discrecional Es el que va diciendo Dónde y cómo se debe de construir El ayuntamiento y su dirección De planeamiento urbano juega un papel muy importante En la regulación de esa dinámica del crecimiento urbano Ahora sin un plan municipal Municipal de ordenamiento territorial Es más difícil Es más difícil el poder poner a funcionar la dirección de planeamiento urbano con criterio técnico profesional La importancia de la dirección 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 de la pueblo van creciendo. Y los pueblos hay que irlo adaptando a ese crecimiento. Ustedes podrán ver que muchas veces el progreso económico trae consecuencias, que hay que ordenarlas. Ustedes han podido ver ya los tapones, que no solamente en San Francisco, sino en la capital, en Santiago, todo es el fruto del crecimiento sobre ciudades que originalmente no fueron planificadas para ese crecimiento que hemos obtenido. Y por eso es que Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Manorín, son las que están en la discusión de este plan de ordenamiento territorial. ¡Gracias!